Algunos me llaman naturaleza, otros, madre naturaleza. He estado aquí por más de 4.500 millones de años, 22.500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. ¿Y tú? Estoy preparada para evolucionar. Estoy preparada para evolucionar. Gracias.